Te voy a decir, por ejemplo, ¿cómo se dice carnicero en inglés? Entonces va a venir Giovanni, se va a poner la venda, se va a amarrar los ojos y me lo va a decir. Es un ejemplo, ¿verdad? No tengo a nadie en sala de espera, Fuentes. No tengo a nadie en sala de espera, de hecho. Vamos a ver, permíteme. Ahí está. Entonces va a venir Giovanni y me lo va a decir. Si Giovanni lo dijo bien, tiene el punto. ¿Cuánto vale cada prueba? Vale 10 puntos cada prueba. Por eso, en esta unidad ustedes no van a tener ni 7 ni 8 tareas. Si no estoy mal, son como 4 o 5 tareas por la cuarta unidad. Luego los otros 20 puntos son 2 pruebas cortas de 10 puntos cada una. Luego los otros 10 puntos son ejercicios trabajados en la clase de Zoom, ¿verdad? Y luego el resto del punteo son las tareas asignadas en plataforma. ¿Tiene alguno alguna duda? Sobre lo que les acabo de mencionar, ¿no? Bueno, vamos a... Ahora sí, que ya pudieron entrar los chicos. Vamos a terminar con el tema. Ok. Present perfect, just no questions. Presente perfecto, las preguntas para contestar si sí o si no. Ok. Bueno. Present perfect, yes, no questions. Presente perfecto, las preguntas para contestar si o no. Por ejemplo, si yo viniera y le dijera a Gaby, Gaby, ¿a ti te gusta? Do you like the Chinese food? Ella me puede decir yes o me puede decir no. ¿A ti te gusta la comida china? ¿Sí o no? Ok. En las just no questions, ustedes pueden contestar sí o no. Do you like the movie theaters, Pablo? ¿Te gusta ver películas en el cine? Ok, entonces Pablo me puede decir sí o no. Ok. Y así sucesivamente. Pero aquí las vamos a ver con el present perfect. Si ustedes bien lo recuerdan, en las clases anteriores vi que el auxiliar has se utiliza en tercera persona. What is the third person, guys? The third person, si ustedes escribieron, busquen ahí en sus apuntes. Entonces, el auxiliar has lo utilizamos con he, she, it. Ok. Y el auxiliar have. Have. ¿Con cuál lo utilizamos? Con I, we, you, they. Ok. Por ejemplo, aquí las tengo yo. Y voy a utilizar, de hecho, los mismos ejemplos para que no haya ninguna confusión. Por ejemplo, you have been to France. Esta es una oración afirmativa. ¿Por qué le puse have? Revisen sus apuntes, chicos. Ahí tienen ustedes. Que el you va con have. El I va con have. El they va con have. Y el we va con have. Ok. You have been to France. Tú has estado en Francia. Ok. What is the possible example? Remember. Cuando los verbos terminan en ado, edo, ido, odo, to, to, cho, al español, nosotros vamos a utilizar los verbos, los verbos en pasado participio, que al español conjugados terminan en todo lo que yo les estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos. You have been to France. Tú has estado en Francia. Miss. Ahora lo vamos a pasar a forma interrogativa. Bueno. En la forma interrogativa le tenemos que dar la vuelta, chicos. La vuelta. ¿Qué quiere decir? Si aquí nos aparece el auxiliary verb, le vamos a dar la vuelta y nos tiene que aparecer en el primer punto. Ok. Tiene que ser la primera frase. Entonces, aquí sería. Have you been to France? France, hasta la pronunciación cambia. Have you been to France? Has estado tú en Francia? If your answer is sure, but it's good, this is correct. Yes, I have. Sí, he estado. No, I haven't. No he estado. Ok. Other examples. Siempre vayan escribiendo los ejemplos, chicos, para irse dando alguna idea porque la prueba número dos de inglés puede ser este tema, el presente perfecto. Ok. Other examples. Do you have read this book? ¿Tú has leído este libro? Ok. You have read this book. Tú has leído este libro. O ustedes han leído este libro. Entonces, como estamos diciendo que necesitamos una pregunta, lo pasamos, lo cambiamos de lugar el auxiliar all the time, guys. When you reference the questions, reference the first part, it's all the time, auxiliary verb, OWH, question plus auxiliary verb, ok. Auxiliary verb plus subject plus verb in past, parisible, plus complement and plus question mark. Have you read this book? ¿Has estado leyendo tu este libro? O este libro, ok. Yes, we have. Sí, nosotros hemos estado. No, we haven't. No, nosotros no hemos estado, ok. For example, number three. Ejemplo tres. They have ride on horses. Ellos dan montado los caballos. Pero si hablamos de una pregunta, ¿cuál es lo primero que colocamos? Auxiliary verb, auxiliary verb, plus subject. What is the subject, what is the subject, what is the subject, guys? The subject in the sentences is person, animal, or thing that you speak about in the sentences, ok. Es una persona, animal o cosa de quien tú estás hablando en la oración. Have they ride on horses? Have they riding horses? ¿Ellos montaron los caballos? If your answer is good, yes, they have. Sí, sí, ellos lo hicieron. If your answer is negative, no, they haven't. No, ellos no lo hicieron, ok. Ok, for example, number four. Ok, affirmative, interrogative, remember. She has flown in helicopters. Ella ha volado en helicópteros. Está súper bien porque es una afirmativa, ok. But it's interrogative. Pero si es interrogativo, aquí estamos hablando de third person, miren. She, she has, he has, it has. Entonces aquí sería, has she flown in helicopters? Ella voló, pues estuvo volando en los helicópteros. Has she flown in helicopters? If your answer is good, yes, she has. Sí, ella estuvo. No, she hasn't. No, ella no estuvo. The next one. For example, number five. Ok, recuerden, lo que les aparece aquí de primero en negrito es la oración afirmativa. Lo que les aparece abajo en color rojo es la oración interrogativa. He has met many people. He has met many people. Él ha conocido mucha gente o muchas personas. Ok. If your answer of, if your sentences is in the question, si su oración es en pregunta, sería, Has he met many people? ¿Ha conocido él bastantes personas o varia gente? If your answer is good, yes, he has. Sí, él lo ha hecho. Oh, no, he hasn't. No, él no lo ha hecho. For example, number six. It has lost its toy. It has lost its toy. Ok. ¿Cómo podemos nosotros sustituir a un animal o a una cosa? With this personal pronounce. With the personal pronounce, it. It. Ok. It has lost its toy. ¿Ha perdido o olvidado estos juguetes? Ok. ¿Ha perdido o olvidado estos juguetes? Él ha perdido o olvidado estos juguetes. Ahora, si es en pregunta. Cambiamos de posición, cambiamos de lugar y colocamos. Has it lost its toy? Has it lost its toy? ¿Ha perdido él o ha olvidado esos juguetes? Does it has? Sí, él lo ha hecho. No, it hasn't. No, él no lo ha hecho. Ok. Important guys. Importante. Present perfect with information questions. Ahora bien, lo que yo les explicaba en las clases anteriores. Aquí vamos a hablar sobre el presente perfecto, pero utilizando las doble H preguntas. Ok. ¿Por qué les decimos doble H questions? Porque la mayoría, si ustedes pueden observar, es con doble H. Aquí la estructura no va a cambiar mucho. Look at this one and pay attention. For example, tenemos what, what, where, where, when, when, why, why, who, who. For example, si yo no utilizo la doble H pregunta, digo, how'd you been to France? ¿Estuviste tú en Francia? Pero como estoy utilizando, but I use these doble H questions, why? Pero como estoy utilizando la doble H pregunta, why, tengo que decirlo. Why have you been to France? ¿Por qué estuviste tú en Francia? Ahí ya cambia totalmente. Es muy distinto. It's a difference to speak about how'd you been to France. Difference, why have you been to France. Es muy distinto decir, how'd you been to France? ¿Has estado en Francia? A decir, ¿por qué has estado en Francia? Ok. Number two. Algo muy importante. Cuando nosotros hacemos una pregunta con why, no tenemos que contestar con why. The correct answer is because. The first part. Ok. Because y why significan por qué. Pero why es por qué de pregunta y because es por qué de respuesta. So, for example, number two. Where have you read this book? ¿Dónde leíste este libro? ¿Dónde leyeron este libro? Ok. ¿Dónde leyeron este libro? For example, number three. What has she flown? ¿Qué voló ella? ¿O qué estuvo volando ella? What has she flown? ¿Qué voló ella? ¿O qué estuvo volando ella? For example, number four. Who have they riding horses? Who have they riding horses? ¿Quiénes montaron los caballos? Es muy distinto de decir, have they riding horses? A decir, who have they riding horses? Si decimos, have they riding horses, estamos diciendo, ellos montaron los caballos. Pero si decimos, who have they riding horses, ¿quiénes de ellos montaron los caballos? It's different, got it? So. Ok, chicos. Give me one second. ¿Alguno de ustedes les quedó alguna duda, consulta o pregunta sobre este tema? Este tema tiene cosas bases. Por ejemplo, subject, all the time. El sujeto siempre lo va a llevar. Ok. Algo que se destaca de este tema es los verbos. Los verbos van en past participio. Los verbos en pasado participio, ustedes lo pueden encontrar en la página 97 de su libro. Ok. Open your book on the page number 97. Si tienen su libro a la par, lo pueden abrir y se van a dar cuenta que en la tercera fila de esa lista de verbos, van a encontrar los verbos en pasado participio. Ok. Los verbos siempre cuando hablen ustedes de los tiempos perfectos. Por esta ocasión, vimos el tiempo perfecto en presente. Nos falta ver el tiempo perfecto en pasado y el tiempo perfecto en futuro. Cambia. Ok. Entonces, en esta ocasión, ustedes se pudieron dar cuenta que es bastante simple. Ya que el tiempo perfecto es en presente, se tienen que saber muy bien lo que son los verbos. En pasado participio, otra cosa también que tienes que saber bastante bien es la diferencia de los auxiliares. Ok. Por ejemplo, si yo digo I, I lo utilizo con have. You have. We have. They have. You have. Ok. Si yo digo has, has, lo utilizo con he. Has, lo utilizo con she. Has, lo utilizo con it. Algo también que les quería aplaudir. gas. ¡Rola también que nos ha.